El domingo pasado Tu viniste el domingo pasado verdad? Si Ah bueno la de eso ya El bubelito ese que cogí con con chef Con un J50 Vamos a ver que le pasa si se desmantela en el aire Se ve asi por el ala El chiste al ala Si de eso juega bien Porque yo tenia La de Chu yo seria comprar Ok Si los motores estaban bien puestos Si si No lo tienes muy lejos No lo tienes muy lejos Está bien está bien Está bien Ya que me esta la nariz Yo te lo dije Yo te lo dije si Se ven a ver tu cara de sonjisa Si no le llega a hacer eso Si Si de eso Vuela bien Sabe? Un cuarto es Tienes que echarle gasolina Para que de eso 5mm Es un parque Se llama Se llama Es un parque Se llama Tienes que pusen Una Una Quedal Es un parque Se llama Para que de eso Se llama todo lo he quedado sin batería ¡Gracias! ¡Gracias! Así volaba el mío hasta que no estrelle.